La cotorra culiverde se distribuye por Colombia, Venezuela, Guyana y Brasil. Prefieren zonas abiertas y bosque seco, donde suelen estar en bandadas que superan incluso los 100 ejemplares. Este es el loro más pequeño que se puede encontrar en el continente americano. Son buenos reproductores que aprovechan los huecos de los árboles hechos por otras especies. Se alimentan principalmente de semillas que pueden obtener en la copa de los árboles o de gramíneas a nivel del suelo. Son abundantes en la naturaleza, pero están afectadas por la pérdida de hábitat natural, debido a la influencia humana. Es también frecuente bajo cuidado humano, donde se reproducen con éxito fuera de su país de origen. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal en base.